Primera hora Prorrogan vigencia de credenciales de elector con la terminación 15 Dado que todavía hay más de 20.000 ciudadanos que no han renovado sus credenciales con terminación 15, el Instituto Nacional Electoral decidió prorrogar hasta el 5 de junio del 2016 la vigencia de tales documentos. Así lo hizo saber el vocal ejecutivo del INE, Manuel Moncada Fuentes, quien indicó que esto significa que las credenciales con terminación 15 serán válidas en las próximas elecciones, que se realizarán justamente el 5 de junio. Inicialmente se tenía contemplado que el 31 de diciembre venciera el plazo, pero dado a que ha sido poca la afluencia de ciudadanos que han acudido a revalidar sus credenciales y por lo tanto se corrió el riesgo de que no pudieran votar en las próximas elecciones, se decidió aplicar la referida prórroga. De cualquier forma, Moncada Fuentes exhortó a los ciudadanos con tales credenciales a que si tienen oportunidad de renovarlas lo hagan a la brevedad posible, pues tendrán para ello hasta el 15 de enero, ya que a partir del 16 de enero ya no se podrá realizar ningún trámite ante el INE. Moncada Fuentes recordó que las credenciales de elector con terminación 15 ya no serán válidas para identificación en oficinas públicas y bancos, de ahí que se tenga que renovar el documento a la brevedad posible. Primera hora Sancionan a 260 personas por tirar basura en la vía pública. En lo que va del año, alrededor de 260 personas fueron multadas por la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, debido a que fueron sorprendidas tirando basura en calles, terrenos, baldíos y arroyos. Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, director de la dependencia, señaló que con esta medida se pretende concientizar a la ciudadanía de los problemas que generan al darles un destino inadecuado a los desechos. Castillo Gutiérrez hizo un llamado a la población para que denuncien ante las autoridades municipales a las personas que tiran basuras en lugares prohibidos, ya que en caso de que lo hagan serán acreedores a una sanción económica. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.